Bienvenidos, sean todos a un nuevo vlog, estoy aquí, hola, ¿cómo está? ¡Aaah! ¡No puedo, no puedo! ¡Pobre cosita fea! Interrumpo, interrumpo este vlog para decirles que ya llegué a mi casita, no, exacto, ya llegué a mi casita y estoy aquí con la camisa de mi papi, mi pijama, mi pijama, dije, no, exacto, no, estoy aquí, no, estoy aquí quiero decirles que este vlog ha sido la primera vez que he ido a entrevistar así, no, a entrevistar, exacto, no a entrevistar, perdón, entiendan, no, la primera vez, errores, de los errores se aprende, por eso, aprendan de mí, porque yo he sido un error y también quiero agradecer, quiero agradecer a las personas que me han regalado estos posters, mira tan bonito gracias por este hermoso detalle, no, lo voy a pegar aquí, en mi pared va a estar, gracias por este hermoso también, también, también quiero agradecer a la persona que, que ha hecho caer su galleta y que se olvidó en el evento no, bien rica tus galletas, amigo, amigo, la próxima vez que te compres esas galletas y las vas a olvidar en el piso avísame, yo voy a buscar en el piso, yo voy a buscar en el piso, tan rico, te has olvidado, gracias, tenía hambre siempre así que continuemos con el vlog, yo ya no interrumpo, bye bye bienvenidos sean todos a un nuevo video, ¿cómo están? yo soy Matías, mucho gusto, ¿no? exacto, ¿no? estamos aquí en una, en una plaza, voy a enfocar, me están ayudando mis amigas, por favor, saluden, por favor, saluden, ¿no? el evento, ya está empezando, ¿no? el evento ya se bailan del yerra, ya vamos, corremos no es por aquí, no es por aquí, ah, ya, es por allá, por allá tal vez sea un tonto pero no tanto, ¿saben? vamos chicos, estamos apresurados porque nuestro amigo va a bailar no, chicos, nos hemos perdido, ¿no es por aquí? ¿no es por aquí? hola, ¿cómo están? este, me han abandonado, ¿no? estoy aquí afuera del evento, pero me han abandonado, pueden, miren, ahí está el evento, ahí está el evento, miren este es el evento amigo y pues mis amigas me han abandonado porque no he pagado entrada y no tengo dinero para la entrada y entonces estoy hoy voy a ver de quién me hago prestar no estoy triste amigo yo quería echar al evento pero creo que no voy a poder porque no tengo el dinero suficientemente están ya he conseguido dinero para mi entrada así que vamos a entrar vamos aquí no era aquí no era donde se pagaba la entrada hola buenas que está vendiendo la pregunta más importante es hay venta los kpopers compran dependiendo en este lugar por ejemplo creo que no están llegando mucho la gente no hay venta cuánto ha vendido ahorita nada nada no ha vendido nada yo se lo voy a buscar clientes yo se lo buscar qué te gusta qué te gusta qué te gusta ya compra este va a comprar este va a comprar qué le vas a llevar a la señora dice que no ha venido nada 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 cómprale algo pues esto mira está bonito te da te da amigo compra cuánto 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 15 bolivianos bolivianos ya va a volver dice podemos mostrar que tiene acá a cuánto a cuánto sale su yahuatl a 5 a ver a ver algo de comer aquí nada nada no hay nada de comer aquí la pregunta más importante aquí es los kpopers compra sí y cuánto vendió hasta ahora nada no vendió nada pero dice que compra ya pero se lo va a echar el cliente se lo va a echar el cliente qué te gusta qué te gusta qué te gusta ya va a comprar dice ahora aquí aquí la pregunta es hay baño aquí hay baño obvio dónde dónde hay gracias qué buen servicio vamos al baño vamos al baño más rato bueno voy al baño oh no amigo me están vendiendo me están vendiendo me están regalando bueno vamos a ir al baño cambio y guerra 6 meses después vamos a correr una víctima vamos a correr una víctima no te asustes amigo no te asustes no te voy a hacer preguntas de cultura general cómo estás por qué tan tarde amiga no recién estoy llegando vas a bailar por qué tan tarde amiga no recién estoy llegando vas a bailar sí cómo se llama tu grupo Stacy Black no la conozco pero cómo te llamas cómo te llamas habla normal amigo habla normal amigo Hernán Junior ya está Hernán Junior decían que está a mitad del evento cuánto le da del 1 al 10 un 80 un 80 te estás divirtiendo te estás divirtiendo te has comido no te comí nada no te has comido todo y te estás divirtiendo sí ya gracias amigo más ratito vamos a charlar pero ya normalismo completo hasta ahorita hasta ahorita qué tal el evento del 1 al 10 8 8 no es muy grande exacto ella me entiende ella me entiende me entiende me entiende la gente me está viendo harto la gente me está piensa que me tiene miedo se está escapando piensa que le voy a preguntar cuándo es el himno nacional no cuándo es cuándo cuándo es la la guerra civil no cuándo fue la independencia de poli eso piensa que lo va a preguntar pero no es así les puedo hacer unas preguntas ¿van a comprar algo? bella ¿cómo te llamas? no sé ¿tú cómo te llamas? ¿por qué me tienes miedo? bueno quizás es porque eres feo hola amiga ven 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 no te voy a hacer preguntas de cultura general no no te voy a hacer preguntas te voy a preguntar solo cómo estás bien gracias hola amiga ¿cómo te llamas? vinto 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 ¿y has bailado? sí bailé ¿qué has bailado? primero bailé de yuna am not cool ¿sí? y después de yuna am not cool a ver ven 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 yo te sigo yo te sigo I'm not am not cool ¿qué más has bailado? es la última canción que ha sacado quiero promocionar a tintop que es un grupo antiguo que he salido y la verdad no muchos lo conocen y soy parte del fandom y quisiera volver a que vuelva el fandom de tintop 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 y digamos si alguien quiere pertencer al fanclub ¿qué tiene que hacer? simplemente tiene que avisarme puedo dejar mi número ¿quieres dejar tu número aquí en la pantalla? ¿ya? si aquí en la pantalla ¿ya? ¿ya? tu número está apareciendo aquí aquí está tu número aquí está aquí está aquí está exacto exacto ya ahí te llaman ¿no? a cualquier hora 24 horas 24 a 7 ya listo 3, 2, 1 exacto ¿no? perdón amiga ¿te estabas poniendo cremita? ahí va ah perdón perdón por eso ¿es tu grupo? ¿tu grupo? ¿cómo te llamas? mi nombre es Melisa pero me conocen como Melo ¿melón? melo melo pero si aumentamos la n es melón está bonito melón suena mejor ¿y qué tal el evento? muy bonito la verdad interesante está muy bonito es bonito que hagan eventos así en la ciudad de la ¿de luna al 10? daría por el momento ya que no termina el evento le daría un 8 un 8 termina bien ¿y cómo? ¿cómo es para vos que termine bien? con full música K-pop sobre todo antigua y muchas premias y regalitas bien, bien bien hola amiga ¿cómo estás? bien cansada no te voy a preguntar cosas de cultura general ¿por ahí? no, no no te voy a preguntar te voy a preguntar ¿cómo estás amiga? ¿por qué eso nos interesa a nosotros? ¿cómo estás? estoy bien ¿no? solamente que cansada ¿por qué cansada? porque ¿muy lejos? en parte sí un poquito ¿en pata? ¿a pata? no, en parte muy lejos tú vives muy lejos sí, yo vivo en la ciudad y he venido desde ahí hasta aquí ¿vas a bailar? sí ¿vas a bailar? ¿solista? sí ¿cómo te llamas? ¿ente solista? Yumi yo Yumi 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 Osaki Yumi yo te conozco no, mentira no te conozco ¿quieres mandar saludos? eh, sí a todos los que no me conocen y a todos yo me conocerán alcoholcito para la mano no es para el pie dice amigo, alcoholcito para la mano está un bolivianito no más en serio no, mentira mentira amigo, alcoholcito ¿por qué llegan tan tarde de este evento? a ver, vamos a preguntar espera esperen que entren que entren que entren amiga 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 ¿qué más nos importa cómo estás el día de hoy? emocionada y nerviosa ¿emocionada por qué? por bailar ¿y qué vas a bailar? sí en un momento sí ¿qué te llamas tu grupo? Cocoa Cocoa no conozco pero mi chico hola chicas ¿cómo están? ¿por qué tan seria amiga? ¿quién no? no sé no sé ya a ver no conozco a nadie a ver ¿cómo se llama su grupo? quiero que griten su grupo en 3, 2, 1 Wonder Gears School ¿wonde qué? Wonder Gears School Wonder Gears School Wonder es María Maravilla 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 chicas en la escuela Maravillasas chicas de escuela ay 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 ¿quién es la líder? yo ¿eres la líder? sí ¿son tus amigas? más que amigas oh ¿son hermanas? cuñiz hermanas primas ¿eres su prima? no cuñiz ¿por qué ha dicho cuñiz? a ver a ver ellas son cuñiz no no ex ¿son cuñiz? no 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 tal vez se está viendo ¿qué le puedes decir a su niño? mentira mentira ya no le echaparemos no le echaparemos ya 3, 2, 1 exacto hola chicas me presento yo soy Matías ¿quién soy? Matías no mentira mis preguntas bien chapi ya a ver ¿cómo se llama su grupo? a ver a ver todas al mismo tiempo en 3 2 1 Venus ay bien igual a ni eso más ya a ver voy a hacer preguntas básicas ¿cómo se llama ella? Nami ¿cómo se llama la del fondo? Amy ¿cómo se llama la del fondo? ¿quieres mandar saludos a alguien? gracias a mi no sé ¿un saludo a mi crush? ¿ya? ¿a tu crush? ¿tú? a mis gatos ¿a tu madre? a mis gatos a tus gatos un saludo para mis amigos de NCC es un grupo cover igual ah, listo un saludo para mis amigas listo un saludo para mis amigas listo a mi mami y a mis gatitos listo ¿a gatitos? ¿de nuevo? mismos gatos que ella ¿otro? igual amigos y familia para todos para todos para todo el mundo ya, listo pues para mi mamá para tu mamá ya una dos tres exacto no hola señora he visto que usted ha vendido harto ¿harto ha vendido? poco ¿poco? sí pero harto esto he visto harto manejar poco nomás pero ¿sabe vender más allá a otro lugar? sí ¿sabe vender más? porque ahora no ni por la pandemia debe ser menos ah sí y también los kpopers no hay plata pues los kpopers vienen solo a actuar algunos compras también ay 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 ¿qué le puedes decir al joven que está viendo que no te compra? ah no que trabaje y que compre ¿no? ya despídase así chao chao bueno aquí estamos volviendo las luces nos han apagado dije que no han apagado de la luz pero vamos venga hola chicos ¿les puedo hacer una entrevista? ah dímense vengan vengan ¿cómo te llaman? hola buenas tardes yo soy Niel mi nombre es Niel ¿sí? Niel 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 Miguel 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 Israel Israel Justin Justin ¿Jostin? sí Jesús Cruz Jesús Jesús oye ¿y quién es el líder? ¿quién es el líder? no es el líder no es el líder ¿qué clase de líder que no está con su grupo amigos? está bailando está bailando a ver ven 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 ¿cómo estás amigo? ¿es cierto que no te llevas bien con tu grupo? sí no me llevo bien ¿por qué amigo? nadie te está escuchando a mí me gusta el rock y a ellos nos gusta el K-pop ¿y vos qué quieres bailar en vez de lo que han bailado hoy día? reggaeton ¿quieres bailar reggaeton el de el de ¿cuál tema? el de yo perreo sola ¿qué no me agrada del grupo? nadie te agrada todo todos son buena onda oye ¿puedo ser de tu grupo? eh dependiendo ¿por qué? del carisma de cómo bailes de cómo bailes a ver yo voy a bailar mira te lo voy a bailar todo te he equivocado me he equivocado ¿por qué no puedo hacer nada bien? yo te incomenta ¿te gusta el K-pop? claro que sí ¿qué otro género te gusta? pop K-pop clásico ¿te gusta el perreo? obvio ¿te gusta ver un perreito? los dos los dos los dos un perreito ya ya uno así tres eso es parte de crecer Timmy hola ¿cómo están chicos? voy a participar en un evento de Mystery Monster no sé qué es eso pero bien estamos nerviosos chicos porque supuestamente vamos a entrar voy a entrar en el cobreboca por el medio y voy a ir a modelar no, no sé modelar voy a lanzar vejitos de jean voy a lanzar vejitos de jean ¿quiénes son los ganadores de Missy Mister? como pueden ver hay una fiesta K-popper ¿no? una fiesta K-popper que se está llevando a cabo a ver enfoca 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 a los K-popper ala miren esos K-popper tan guasos están bailando los K-popper amigos no mames los K-popper están bailando bien sensual amigos hola amiga ¿por qué estás tan aburrida? no estoy esperando a mis amigos ¿no te gusta el K-pop? no mentira mentira pero te he visto desde allá y estás medio medio aburrida medio que ¿por qué no vas a bailar? es que no tengo un grupo de amigos ahí ya vamos a bailar conmigo vamos no mentira mentira creo que el evento ya va a terminar yo creo que yo creo que hasta aquí el evento creo que ya no hay más evento así que yo 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 me despido gracias por estar aquí conmigo si quieren que estén otro evento pues quieran nomás no yo yo voy a ir a cualquier evento que yo quiera amigos así que chao chao rezo papi chao 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 chao